esto es como llenar un cheque ok acá pues ahí vamos a poner la fecha y aquí pues pagar a la orden de aquí podemos poner un nombre acá pues voy a poner un nombre nomás lo voy a hacer a Juan a Juan López y acá pues lo voy a hacer de de 100 pesos más o menos ok de 100 pesos acá le vamos a poner la cantidad que le vamos a poner esto tiene que coincidir con esto ok 100 pesos 100 pesos y acá pues el número chiquillo y a este lado acá es muy importante ponerle 00 bajo 100 centavos para que no vaya a haber alguien más listo y le vaya a poner 150 dólares 118 dólares es para que no agranden más la cantidad 0 centavos bajo 100 ok acá si quieren le rayan acá 100 todo acá le tienen que poner de que fue el cheque o de que está dando ese cheque como yo tengo una compañía le puedo poner labor a quebrar concreto bright concrete ok esto no y usualmente lo que hago yo también es que le pongo la descripción y acá le pongo el número del invoice entonces le pongo aquí y el 140 y por lógica acá va a ir una 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 firma que sea la firma suya la firma de los que del que está dando el cheque del dueño de la chequera va a hacer una firmita acá inventada ok esa así se llena un cheque y por el lado de atrás ya saben ahí pues hay que firmar el que está recibiendo el cheque como en este caso Juan López si ok aquí pagar a la orden de Juan López y acá por la cantidad cuánto es entonces acá lo hice 100 pesos bajo 0 centavos y pues acá va a ir el 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 monto por la cual diste el cheque acá va a ir la descripción de por qué está dando ese cheque que no es necesario ponerlo pero para llevar un control es bueno ponerlo y acá su firma ok lo tiene eso sería todo para llenar un cheque chale chale scriptures p ho re a chale